Hablaremos de algunas expediciones que se han hecho a la isla de Madagascar, también llamada la Isla Temible. Esta isla fue conocida en la antigüedad y luego perdida u olvidada por mucho tiempo, hasta su redescubrimiento por los portugueses. Allí vivían los malgaches. Entonces, cuenta Diodoro Século, que... Bueno, Diodoro hizo unas crónicas de viajeros allá por el siglo V antes de Cristo. Y cuenta Diodoro que un tal Yambulo... ¿Qué Yambulo? Preguntarán ustedes. Sí, sí. Bien. Bueno, un viajero. Un tal Yambulo visitó Madagascar justamente por la época... Bueno, no importa. Más o menos antes de escribir Diodoro, desde luego. Bueno, sí. Uno va a escribir Diodoro Século acerca de un tipo que todavía no había viajado. Bueno, primero, aclaremos dónde queda Madagascar. En el África. Mapa del África parece un corazón, ¿no es cierto? Bueno, a la derecha y abajo del corazón hay como una islita que se separa de África por un pequeño canal que se llama de Mozambique. Sí. Esa es la isla de Madagascar. Todos hemos jugado al TEC. ¿A quién? ¿A qué? Al TEC. No, yo no. Bien. En el ventrículo derecho y abajito, o sea, uno índico, hay como una isla, casi como un maní, como un maní con cáscara, al costado del África. Bueno, ahí estamos. Yambulo fue llevado un día por una tormenta y terminó en la isla y allí permaneció siete años hasta que pudo volver a Grecia. Yambulo dijo que los habitantes de aquel lugar eran hermosos, muy proporcionados, que amaban la música y que fabricaban vestidos con una especie de algodón, que trabajaban como artesanos y que en los días de fiesta cantaban himnos a sus dioses. Y estos dioses eran el aire, el sol y todo lo celeste. Parece que las personas de la isla a la que había llegado Yambulo se dedicaban a la astronomía y poseían la escritura, una escritura que constaba de 28 sonidos, pero que se escribían con sólo siete signos. Cada signo, o cada signo, permitía cuatro modificaciones. Siete por cuatro, lo dicho. No escribían en línea horizontal, de izquierda a derecha, sino en línea vertical, de arriba para abajo. Todo esto lo decía Yambulo, ¿no? Y declaraba además que eran personas muy beligerantes. Desde entonces, y después de las descripciones de Yambulo, en realidad de las descripciones citadas por Deodoro Século, nadie se asomó a lo que era Madagascar. Antes que los portugueses habían llegado hasta allí, allá por los siglos X y XIII, navegantes árabes como Al-Hidrisi o Ibn Shahib, y también habían llegado navegantes de la India y Malayos de Java. Pero recién, en febrero de 1506, pudo llegar Antao González, que la llamó Isla de San Lorenzo. Pero ante la hostilidad de los habitantes, se las tomó. Y se estableció en tres pequeñas islas cercanas. La Isla Mauricio, la Isla Reunión y la Isla Rodríguez. Allí, en las islas más pequeñas que estaban deshabitadas, los europeos se sostuvieron durante cuatro siglos y medio. Y la verdad es que nadie podía hacer pie en Madagascar, ni siquiera un día. Contemos algunos intentos de lograrlo. Dicen que los descubridores franceses parecen haber sido gente de buen carácter, de buen talante. Su primer contacto con hombres de razas extrañas generalmente se convertía en aventura romántica que solía desarrollarse en una forma relativamente pacífica y poco sangrienta. Bueno, esto lo dirán los franceses. Yo no creo que los vietnamistas participen de la misma opinión, ni los argelinos, ni mucha gente que no ha podido percibir este romanticismo simpático de los franceses. El caso es que una gran parte de la literatura francesa está dedicada a Don Sauvage, al buen salvaje, y está en Chateaubriand, Diderot, Rousseau, y hemos hablado de esta historia de valoración de lo exótico. Todos estos niatos proclamaban que el hombre de color había nacido libre, decían también muchas otras cosas. Se hablaba en referencia a la Polinesia de reinas hermosas y nada recatadas, que podían hacer las delicias de cualquiera, gente además muy hermosa, que merecía trato igualitario, etc. Pero cuando los franceses llegaron a Madagascar, cambiaron de opinión acerca del buen salvaje. En el año 1642 los franceses enviaron una nave a la costa de la isla, construyeron una fortaleza y desembarcaron a 20 colonizadores que en nombre de Francia, bueno, tomaron posesión de la isla, le pusieron Isla del Delfín, le pusieron. Los comandaba un almirante Flacourt, y esta vez los malgaches no los atacaron, sino que mantuvieron una distancia y procuraron, eso sí, que le faltara todo. Destruían o retiraban todo aquello que pudiera servirles a los franceses para subsistir. Y al poco tiempo los colonizadores empezaron a morirse de hambre. Desesperados tuvieron la idea de apresar a algunos malgaches y ofrecerlos como esclavos a los holandeses a cambio de víveres. No pudo ser, porque al final los que terminaron presos fueron ellos. Quiero decir, algunos franceses cayeron presos de los malgaches, que no los vendieron a los holandeses, sino que los asesinaron redondamente. Así que la ilusión de convertir aquella isla fértil y bien situada en una Francia de ultramar se desvaneció. El almirante Flacud hizo cuanto pudo para atenuar las tensiones entre los colonizadores y los malgaches, pero no consiguió nada. Al final se limitó a ocuparse de la naturaleza del país, mandó algunos informes interesantes a los zoologos franceses. Todo esto lo hizo antes de morir asesinado por unos piratas argelinos. Así de triste fue la vida de este almirante de Flacud. En el año 1674, los malgaches conquistaron aquel reducto defensivo de los franceses, la fortaleza, mataron a la mayoría y obligaron al resto a huir hacia el continente. Algunos intentos de colonización realizados durante el siglo XIX dieron el mismo resultado. En 1828 reinaba en Madagascar Rana Balona, que era una señora viuda del rey Radama I. Aquella muchacha había hecho envenenar a su marido por haberse acercado a los europeos. El fervor nacionalista de Rana Balona era, como se ve, proverbial. Su marido Radama había introducido el alfabeto latino, había comprado cañones, fusiles y tejidos y libros franceses, de modo que su mujer lo envenenó. Rana Balona interrumpió todo trato comercial con Francia e Inglaterra. Echó de Madagascar a todos los misioneros, ajustició a malgaches que se habían convertido al cristianismo y movilizó su tropa contra un ejército conjunto británico-francés que fue vencido y aniquilado en 1845. Bueno, gracias, eso sí, a unos cañones europeos cuya utilidad había sido finalmente reconocida por Rana Balona a pesar de su anti-europeísmo. Digo, bien, estábamos hablando, y ya estábamos terminando, queridos amigos, de la dificultad que los europeos tenían en dominar Madagascar. Pero, mientras pasaba todo esto, ocurrió algo siniestro para los de Madagascar. Se murió la pobre Rana Balona, aquella que había vencido a los europeos, y subió al trono su hijo, Radama II. Y entonces todo el asunto se derrumbó, porque este hijo, Radama II, hijo de Rana Balona, sentía una verdadera pasión por la civilización europea, se la pasaba leyendo acerca de Napoleón, y gobernó, gobernó año y medio. Un día, malgaches opositores apresaron a su rey en la cocina de su propio palacio, y le ataron una soga de seda al cuello. En ese momento, Radama II hizo notar a sus súbditos que él había sido el soberano más tolerante de la historia de Madagascar, y que jamás había dictado una sentencia de muerte. Y los que lo apresaron, le dijeron, precisamente por eso morirás. Y apretaron el nudo, ¿no? Es decir, el pensamiento de estos asesinos coherentes, era, si somos malgaches, vamos a hacerlo. Si somos liberales, somos liberales. Pero, lo que no se puede, y esto lo agrego yo, es ser liberal con procedimientos malgaches. Aquellos malgaches, aquellos malgaches prescindieron de los procedimientos liberales. Nada de garantizar... Sí, no, a vosotros te matamos. Pero, algunos liberales que yo conozco no se han privado de procedimientos malgaches. Igual, un crimen es un crimen, sea que se cometa en nombre del nacionalismo malgachi o del liberalismo. Bien, digo, todo esto por decir. Madagascar fue, allá por 1885, visitada por un general francés, Galieny, que derrotó a las tropas de la reina Rana Balona II, Tercera, en realidad, y mandó a esta tipa a Argelia, donde, como hemos dicho, los argelinos también habían percibido dificultosamente el romanticismo francés. Así, luego de siglos de intentos, Madagascar fue colonia francesa, y lo fue incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la historia, entonces, de la isla temible, de la isla de Madagascar. Nosotros hemos contado aquí hace mucho que el pirata francés Misson quiso establecer en algún lugar una república pirática igualitaria, allá por 1729. Y anduvo Misson en su barco, allá por Madagascar. Allí descubrieron unas playas que le parecieron deshabitadas, bautizaron el lugar como Libertalia, y después todo terminó mal. Pero eso ya lo habíamos contado. Hemos ido a la discoteca y le preguntamos, le contamos esta historia al discotecario que se mostró enseguida interesado por Jambulo. ¿Por qué? Porque le pareció una historia fantástica, un personaje que a él le llamó la atención, no sé por qué, pero nos pidió que le contáramos de nuevo la historia de Jambulo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y se reía como un niño. Es un poco elemental nuestro discotecario. Bueno, nos dio finalmente una canción que se llama Surenia, la isla de Madagascar, nos explicó el propio discotecario, seguramente está al sur de algo. Sí, casi todas las cosas están al sur de algo. Con la excepción del Polo Norte. Pero efectivamente está al sur de África, al sur y al este. Así que esta canción debe haber sido escrita, digo yo, pensando en la isla temible de Madagascar. La letra más bien lo oculta antes que lo revela, pero vale la pena escucharla. Es una canción que va a cantar el mundo rivero acompañándose él mismo con la guitarra. Se llama Surenia. Adelante. Muchas gracias.